Madrid acoge la feria Expo Autogás, que muestra los últimos avances en movilidad sostenible con GLP de automoción. Se trata de uno de los combustibles alternativos más importantes en el mercado mundial, que ya utilizan más de 50.000 vehículos en España. Permite un ahorro de hasta un 40% en el combustible, además reduce el desgaste de los motores, por tanto también permite ahorrar en las averías. La multinacional GALP es una de las empresas que se encuentran presentes en esta feria con propuestas sostenibles para mejorar el medio ambiente. En GALP queremos aprovechar la Expo Autogás 2017 para mostrar al GLP Autogás como una alternativa muy importante a la movilidad sostenible hoy en día. Además queremos dar evidente muestra de apoyo de nuestra compañía al desarrollo de este tipo de combustible. Porque es el combustible alternativo más utilizado hoy en el mundo, con más de 25 millones de vehículos, solamente 15 millones aquí en Europa. Esta cita con la movilidad sostenible, ecológica y económica ha presentado un programa en el que se muestra al ciudadano todo lo que el sector del GLP Autogás puede ofrecerle. Gracias. 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 Gracias.